Hola que tal, bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación de aplicaciones Android en el que vamos ya a finalizar la aplicación que veníamos realizando en vídeos anteriores y lo vamos a hacer pues corrigiendo los pequeños fallos, los pequeños olvidos que nos hemos ido dejando por el camino y que hacen que nuestra aplicación no funcione del todo correctamente aunque ya pues las herramientas de nuestra aplicación están operativas, pues por ejemplo cuando ponemos el dispositivo en horizontal la aplicación se cae o cuando cambiamos de un fragmento a otro los botones de los fragmentos pierden su estado, pues esto es lo que vamos a corregir, así que vamos a ello Bueno pues aquí tenemos nuestra aplicación, en el último vídeo habíamos conseguido ya que el fragmento correspondiente a la música funcione Bien, ¿qué es lo primero que podemos ver que nuestra aplicación no hace del todo correctamente? Bueno pues que cuando ponemos la aplicación en horizontal, pues esta se cae, como podéis observar, ¿no? Y esto pues es algo que ya hemos visto en el curso, entonces bueno, pues vamos a ver si lo podemos corregir Ya hemos visto unas cuantas veces a lo largo del curso que para especificar que nuestra aplicación esté siempre en horizontal o siempre en vertical debemos trabajar con el archivo manifest, entonces nos vamos a nuestro archivo manifest y lo que tenemos que hacer es localizar la etiqueta correspondiente a la actividad principal y dentro de esta etiqueta pues insertamos el código que ya conocemos Android, dos puntos, Screen, Orientation y aquí pues hay que escoger como lo queremos, si lo queremos en horizontal o en vertical en nuestro caso pues lo queremos en vertical, entonces habrá que decirle Portrait Entonces con esto pues hemos solucionado el error parcialmente porque si ejecutamos nuestra aplicación descubriremos que al arrancar pues efectivamente si lo ponemos en horizontal no nos va a hacer caso, entonces habremos conseguido como digo parcialmente nuestro objetivo Aquí acaba de comenzar la aplicación y si yo cambio la orientación del dispositivo vemos como efectivamente conserva la orientación y por lo menos la aplicación no cae, pero seguimos teniendo un problema y es que esto que hemos hecho en el archivo Android Manifest es válido para la actividad principal que es herramientas, pero cuando nosotros cambiamos a un fragmento, cualquiera de los tres música, nivelador o linterna, una vez que estamos dentro del fragmento, si ponemos el dispositivo en horizontal pues vemos que la aplicación vuelve a caer, esto es porque hemos cambiado de la actividad principal a un fragmento ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, voy a quitar la aplicación Bueno, pues mirad, si nos vamos a uno de los fragmentos, por ejemplo a nuestro fragmento de música dentro del método onCreateView, que es el método que se va a ejecutar siempre que el fragmento se muestre en pantalla pues podemos agregar la siguiente instrucción, por ejemplo antes del evento onClickListener podemos decirle lo siguiente, getActivity, este método getActivity pertenece a la clase fragment y lo que hace es devolvernos la actividad, un objeto de tipo Activity y aquí pues podemos aplicar el método de la clase Activity, setRequestOrientation y aquí podemos decirle lo siguiente, ActivityInfo ActivityInfo. y utilizar una constante que va a ser ScreenOrientationPortrait Bueno, pues lo que estamos haciendo con esto es decirle a nuestro fragmento música en este caso que conserve la orientación vertical. Si volvemos a ejecutar la aplicación claro, solamente lo hemos hecho de momento para el fragmento música y también desde el archivo manifiesto para la actividad principal habría que repetir el proceso con linterna y con el del nivelador pero si ejecutamos la aplicación y nos vamos ahora al fragmento de la música si cambiamos la orientación, pues vemos como la aplicación ya no cae y conserva la orientación vertical. Pues como digo, esta instrucción lo que debemos hacer es copiarla dentro del método onCreateView de cada uno de nuestros fragmentos. Entonces tenemos linterna pues dentro de linterna también tenemos que pegar esta instrucción y tenemos también el de nivel que lo había cerrado. Bueno, pues nos vamos a onCreateView y lo mismo pues antes de la instrucción return, pues lo pegamos. Con esto el tema de la orientación ha quedado solucionado. Bueno, pues vamos a ver qué otro problema puede tener nuestra aplicación además de la orientación. El otro problema es el botón de ir hacia atrás. Quizás aquí en el emulador no represente lo que ocurre cuando se trabaja con el dispositivo físico, pero si probáis a instalar la aplicación tal y como la tenemos observaréis que cuando nos metemos en un fragmento al pulsar el botón de atrás del dispositivo, pues bueno, mira, aquí también está ocurriendo ahora mismo. Hay que pulsar dos veces para salir de la aplicación. A lo mejor queremos que esto sea así, pero a lo mejor queremos que solamente haya que pulsar una vez en el botón para salir de la aplicación. Es decir, que si nosotros nos vamos a un fragmento cualquiera y pulsamos el botón de atrás, pues salgamos de la aplicación, que no haya que pulsar dos veces el botón de atrás. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bien, pues vamos a tener que utilizar dos métodos. Mirad, si os vais a la API de Android y buscáis la clase Activity, dentro de esta clase Activity hay un método que es el método OnBackPreset. Ese método se va a invocar cada vez que nosotros pulsemos el botón de ir hacia atrás en nuestra aplicación. Voy a utilizar el buscador del navegador y voy a decir OnBackPreset. Aquí tenemos y fijaos que nos dice claramente que es llamado, invocado cuando la actividad ha detectado que el usuario ha pulsado el botón de ir hacia atrás. Este método lo vamos a tener que implementar en nuestro código y tenemos que decirle qué debe hacer este método, es decir, cuando el usuario pulse el botón de atrás, qué queremos que haga. Y tenemos otro método dentro de la clase Activity que es el método MoveTaskToBack, si no recuerdo mal, efectivamente, que lo que hace es mover la tarea que contiene esta actividad al final de la pila de actividades, más o menos. En definitiva, fijaos que nos pide un parámetro de tipo Boolean, en definitiva lo que conseguimos utilizando este método es salir de la aplicación. Mueve hacia atrás en la pila de actividades donde nos encontramos ahora mismo. ¿Cómo implementamos esto? Bien, pues debemos irnos a nuestra actividad principal, que es actividad de herramientas e implementar este método. Y le vamos a decir, pues, public void on back reset. Y aquí, pues, nos tiene que decir a Android Studio enseguida que estamos sobreescribiendo el método, efectivamente. Y dentro de este método, pues, el otro que hemos visto, es decir, moveTaskToBack y vamos a decirle true, que era el booleano que nos pedía. Bueno, pues, hecho esto, ejecutamos la aplicación y comprobamos al entrar en un fragmento que pulsando el botón de atrás salimos de la aplicación. Entro en un fragmento, por ejemplo el de música, y ahora pulso el botón de atrás y sale por completo de la aplicación. Bueno, pues, objetivo conseguido. Siguiente característica que a lo mejor queremos modificar. Bueno, pues, referente a la música que completamos en el vídeo anterior. Si recordáis, nuestra música, cuando vamos al fragmento y pulsamos, pues, la música queda sonando de fondo, ¿no? Aquí empieza a sonar la música y cuando cambio de fragmento, pues, vemos como la música sigue sonando. Entonces, aquí hay dos cosas que tratar. Voy a pararla. Quizás deseas que la música no suene cuando quites o cuando cambies el fragmento o cuando minimices la aplicación, cuando salgas de la aplicación, ¿no? En ese caso, pues, tendrás que trabajar con el método onPause y cambiarás el comportamiento, de tal forma que al cambiar de fragmento o al minimizar la aplicación, la música para. Y cuando volvemos al fragmento, pues, la música, si queremos, podemos hacer que vuelva a sonar. Esta sería una alternativa. La otra alternativa es que siga sonando de fondo como lo hace ahora mismo, pero si os habéis dado cuenta, el comportamiento del botón no es correcto. Cuando nosotros ponemos en funcionamiento la música, el botón se ilumina para indicarnos que está activado. Ahí está. Pero al cambiar de fragmento y al volver, la música sigue sonando, pero el botón ya no está iluminado. Entonces, lo suyo es que el botón, acabo de pulsar en él, siguiese iluminado al volver al fragmento. Vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver cómo hacer que al cambiar de fragmento, la música cese y después corregiremos el tema del botón. Para hacer que la música cese, nos tenemos que ir al fragmento de la música, evidentemente, vamos a irnos, por ejemplo, al final y tenemos que trabajar, como decía, con el método onPause. Hace varios vídeos, cuando explicamos el ciclo de vida de un fragmento, pues, vimos un esquema, si recordáis, en el cual estaban todas las posibilidades, todos los estados que puede tener un fragmento, ¿no? Y había uno de ellos, que ya lo explicamos en su momento, que era el estado onPause. Entonces, si nosotros le decimos public void onPause, dentro de este método, pues, podemos programar qué queremos que haga cuando el fragmento, pues, entre en pausa. O lo que es lo mismo, cuando cambiemos de un fragmento a otro. Tenemos que llamar al método de la clase padre con la instrucción super, luego, entonces, super.onPause, y ahora, pues, lo único que hay que decir es que detenga la reproducción, en este caso. Como el código para detener la reproducción, ya lo hicimos hace varios vídeos, en el método apaga música, cogemos las líneas que necesitamos, el intent y el stopService, lo copiamos, lo pegamos dentro de este método onPause, y con esto lo habremos conseguido. Ejecutamos la aplicación nuevamente. Nos vamos al fragmento de la música, lo ponemos en funcionamiento. Sigue funcionando igual que siempre, pero si cambiamos de fragmento, la música se detiene. Bueno, pues, este sería una posibilidad, ¿no? Al volver nuevamente, el botón está apagado, pero la música también está en silencio. Esta sería una alternativa. Pero quizás no desees hacer esto. Quizás, como decía antes, lo que desees es que la música permanezca sonando de fondo. En ese caso, este método no nos valdría, lo vamos a comentar. Y lo que tendríamos que hacer es decirle a nuestra aplicación, a nuestro fragmento, que cuando volvamos a él, el botón está encendido. Para ello, si os fijáis, en este fragmento, cuando lo creamos en su momento, dentro del método onCreate, pues, le habíamos dicho que encendida es igual a false. Quizás esta instrucción sea reiterativa, porque ya hemos declarado dentro de la clase, antes de entrar en el método onCreate, la variable booleana encendida. Y el valor por defecto de esa variable booleana es false. Entonces, sería un poco reiterativo. Esta instrucción la podemos omitir. Y luego, lo que haríamos sería meternos nuevamente en el método onCreateView. Y aquí, pues, por ejemplo, después de haber cargado el botón de la música, vamos a decirle que si la variable encendida es verdadera, en ese caso, lo que tiene que hacer es cargarnos el botón iluminado. Como tenemos el código del botón iluminado dentro del método enciendemusica, que hicimos en su día, pues lo copio. Copio este código y lo pego dentro del if. De tal forma que le digo, mira, si la variable encendida es verdadera, si queréis recordar qué es lo que hacía la variable encendida, retroceder un par de vídeos. Si la variable encendida es verdadera, pues entonces me cargas este botón. En el caso de que sea false, jamás entrará aquí dentro. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos de nuevo la aplicación. Y ahora, si nos vamos al botón de la música, aquí lo tenemos. Sigue funcionando bien. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pulsar nuevamente para dejarlo encendido, que suene la música y cambiar de fragmento. Cambio ahora a otro fragmento. Y cuando retorne, a diferencia de lo que ocurría antes, el botón debe estar iluminado. Y así es. Entonces ya lo podemos detener. Evidentemente, si la música está detenida y cambiamos de fragmento, como la variable encendida ahora mismo es false, no entrará en este if y no iluminará el botón. Bien, pues este mismo problema lo teníamos con la linterna también. La linterna, cuando nosotros pulsamos en el botón, ahora mismo estaría el flash iluminando. Si cambiamos de fragmento, el flash se queda iluminando. Y al volver al fragmento de la linterna, fijaos como el botón está apagado, a pesar de que el flash seguiría iluminando. Entonces, esto mismo que hemos hecho para la música, deberíamos hacerlo también para la linterna. Fácil, nos vamos al fragmento de la linterna y hacemos exactamente lo mismo. Aquí también estábamos trabajando con la variable encendida para ver si la linterna estaba encendida o no. Y haría lo mismo justo después de haber cargado dentro del método onCreateView el botón de la linterna, el botón de la cámara, pues aquí le diría if encendida. Entonces, si encendida es verdadero, ¿qué debes hacer? Voy a poder cargarme el botón iluminado que debo tenerlo por aquí en el método botón enciende flash. Copiamos esta instrucción, la pegamos dentro del if y ya está. Con esto, pues habremos corregido también el mismo error con el botón de la linterna. Vamos a ejecutar la aplicación por última vez. Aquí la tenemos. Nos vamos a la linterna, pulso el botón. Ahora mismo estaría el flash iluminando la estancia donde estemos. Y al cambiar de fragmento y volver a la linterna, vemos como el botón está iluminado. Está funcionando correctamente. Si construís el archivo APK e instaláis esta aplicación en vuestros dispositivos físicos, comprobaréis que funciona y además que podéis trabajar con varios fragmentos a la vez. Es decir, vais a poder comprobar que podemos dejar la música de fondo, cambiar de fragmento, irnos por ejemplo a la linterna, iluminar, es decir, dejar la linterna encendida. Ahora mismo tendríamos tanto la música de fondo como el flash de nuestro dispositivo funcionando y después irnos al nivelador, ¿no? Para jugar con el nivelador. Es decir, trabajar con las tres herramientas a la vez. Esto es posible. Y bueno, pues yo la aplicación la voy a dejar aquí con todos estos fallos que hemos corregido. Quizás jugando mucho con la aplicación descubráis algún otro fallo o quizás queráis cambiar el comportamiento que tiene la aplicación, pero eso ya os lo dejo a vosotros. Yo esta aplicación la doy por terminada. Así que bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega donde seguiremos avanzando. Hasta entonces, que os vaya bien. ¡Gracias!